¡A Colombia! ¡Tu patria! ¡Tu patria! ¡Si lleva la verdad! ¡Colombia, tierra! ¡Gracias, Nalva! Seguidores de la serie de Matarife, seguidores de mis redes sociales, los invito al canal Primicia Web a que conozcan la entrevista que realicé en el canal y donde voy a hablar sobre muchas cosas sobre la indignación que me produce el hecho de que no vaya a haber consulta en la Colombia humana sobre el por qué fueron las causas de mi salida de Europa y de mi regreso aquí a Colombia del exilio y especialmente a que vean quiénes son los dueños de Álvaro Uribe Vélez, el Matarife y en este sentido para que vean en las garras que ustedes y que Colombia está desde hace décadas que son las garras untadas de violencia y dolor del Grupo OGEA. Gracias. 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 Gracias.